¿Cómo anda todo el mundo en Argentina? Estamos en uno de esos estanques que me gustan y estábamos esperando hasta el último día ¿Por qué? Porque es un poco más silencioso y podemos hacer algo con menos gente más detallado para que se enteren todo de lo que es Cream Guitars y estamos acá con uno de los capos de Cream Guitars Magno ¿Qué tal? Contanos un poco de Cream ¿Cuándo empezaron? ¿De qué se trata la compañía? ¿Cuál es el objetivo? Cream empezó hace cuatro años alrededor de esos cuatro años por mi jefe, CEO Luis Ortiz y lo que fue básicamente cómo empezó todo fue ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que todas las guitarras se parecen mucho y quiero hacer algo diferente quiero hacer algo único que diga ¿Sabes qué? Algo que sea distintivo que sea original que lo ves en el escenario y digas esa es la marca esa es la marca que los músicos quieren tener arriba del escenario y creo Cream Guitars Claro Y si ya si ven por atrás van a ver que la forma de las guitarras es diferente no es lo mismo de siempre y algo muy pero muy particular que se ve en cualquiera de las que tenemos atrás es la terminación y ahora él nos va a explicar un poco cómo hacen todas esas terminaciones podemos empezar con la guitarra que quieras Ok, bien vamos a empezar en el siguiente acompáñenme vamos a empezar con esta Ok, porque ella es mi favorita Muy bien Esta es la broches o la catalina básicamente lo que se hace es que se hace como una alberca en la primera parte del corte de la CNC para poner toda la joyería o todas las piezas que vayamos a poner de cualquier guitarra adentro de ella ¿no? se comienza a poner las cosas a mano normalmente el trabajo este lo hace mi CEO mi jefe Luis Ortiz ya después se le evita la resina y después se continúa con el corte otra vez por ambos lados ¿Qué profundidad suena? o mejor las profundidades son variables ahí está esa es la pregunta mejor no siempre es la misma sino que varía según el contenido entonces tenemos Caoba y Mapple lo mejor de los dos mundos tenemos Wenge tenemos Rosewood Jumbo Fretz en esta por el momento no pues ya normalmente ya todas traen Jumbo Fretz en la parte de arriba tenemos el Headstock que como pueden ver tiene su placa de aluminio ¿por qué? porque está haciendo tensión en todo el Headstock y lo que está haciendo es has escuchado como del Fat Finger Defender que hace una tensión para que tenga mayor resonancia y que y ver el problema de los clases 11 donde se matan un poco su nido bueno le da su misión y no es solo un Fat Finger todo el Headstock es lo que le está dando la resonancia y está buenísimo del lado de atrás lo que usan también como anclaje así es toda esta placa de acá es hermosa la vista es hermosa la vista donde se termina la función ¿por qué? es una placa de latón y lo que básicamente está haciendo es que está sosteniendo está también agarrada al Neck entonces sostiene el Neck y aquí donde hay mayor presión en toda la guitarra como sabemos entonces el latón la está presionando está dándole mayor fuerza y lo que hace también es que le da mayor resonancia a la guitarra también las cuerdas están tocando lo que es el Plate el latón la placa de latón entonces por eso mismo termina siendo mayor resonancia la guitarra entonces como mencionaba la resonancia tenemos la cavidad para las pastillas y la electrónica y un resonador aquí ¿con qué pastillas? a Seymour Duncan Seymour Duncan tenemos la SSL1 SSL1 SSL2 SSL2 la JB en el puente bueno esta guitarra tiene push pull y se hace convoker tiene push pull y se hace split coil tienes un puente graf tech tienes graf tech también en la parte del nut y tienes way to tuners Dato curioso Steve Vai tiene una de estos modelos de guitarra y dos guitarras más de nuestra marca y a su guitar tech le gustaron tanto que también dijo oye quiero una entonces le hicimos una a Thomas Norbert van a ver que en todas las guitarras el puente es fijo con que las cuerdas pasan por el cuerpo del instrumento así es pero me comentó Luis que tenían pensado empezar a hacer puentes flotantes si mucha gente nos ha estado pidiendo hacer puentes flotantes acá en el presente y pues al público hay que darle lo que pida verdad entonces estamos desarrollando la tecnología para hacer nuestro propio puente flotante o trabajar con una compañía para poder trabajar y hacer un puente flotante que se adapte a las necesidades del público de KRIM ok ahora podemos mostrar la que la que es mi favorita claro que es la del día de los muertos el día de los muertos déjame la levanto para que no la tienes aquí está igual mismas pastillas ese es el 1 ese es el 2 y JV tienes un un puente que es piezo cada cada saddle del puente viene siendo como un micrófono exactamente para que suene también como electroacústica como electroacústica igual tienes con balker tienes single coil tienes un booster de 20 decibeles tienes el piezo que viene con un preamp y tienes para capturar tono, tono y tono del piezo es decir para los que me conocen que soy fanático de Petrucci obviamente tiene las opciones que suele tener la guitarra de Petrucci y además tiene a mi me encanta todo lo que es el día de los muertos entonces está buenísima buenísima la terminación esta deduzco que es un poco más profunda que la otra si es más profunda y nos contabas recién como es que se hace esto que es exactamente lo que ven ahí nosotros tenemos contactos que hacen las claveras de barro de barro cocido y pues las compramos y después las rompemos para poder meterlas aquí adentro es como una etiopía o sea entre los orden hay un orden para que puedan caer perfectamente también tenemos por cierto el switchcraft de cinco posiciones perfecto hay otra guitarra que me llamó mucho la atención pero porque es algo completamente diferente que es una tecnología diferente en lo que es pintura que creo que yo no está en ninguna otra guitarra hay guitarras que cambian de color como le pega la luz según la Mystic Dream de John Petrucci pero esto es algo completamente diferente revolucionario si quieren compáñenme vamos a esperar afuera para no molestar a la gente entonces tenemos aquí la color changing guitar la guitarra que cambia de color ya tenemos aquí tenemos un casing de aluminio donde ponemos este film que algunas personas podrán reconocer como el carro que cambia de color de BMW o la Amazon Kindle tiene esta tecnología y lo que hace es que cambia de color nosotros tenemos aquí el casing de aluminio push pull se hace single coil y se hace single coil aquí tiene una path y aquí tiene una JB el picker también es de aluminio entonces y el puente es GraftTech volviendo a la tecnología lo que tenemos aquí adentro como ya mencioné es la tecnología e-ink como el carro de BMW y también la Amazon Kindle y lo que hacemos es que mediante un programa y un chip le mandamos un pulso electromagnético mandarle un código diciéndole ¿sabes qué? quiero que cambie blanco o quiero que cambie negro dependiendo entonces este film que está dentro de la guitarra cambia dependiendo al pulso electromagnético que tú le envíes la señal y puede hacer blanco sólido negro sólido un fade in un fade out que de vueltas que haga como olas estamos desarrollando la tecnología para que pueda hacer todo eso claro y además me dijo me comentó Luis que estaba pensando que haya más colores si estamos trabajando con un proyecto para que se pueda hacer incluso 8 colores y lo más interesante que no es la misma tecnología es la misma compañía que hace esta tecnología así es que está contribuyendo con este proyecto para que lo tengan en las guitarras y la guitarra como puedes ver no es como una pantalla per se todo el interior no es una pantalla porque? porque no está emitiendo luz si yo le hago así puedes ver que no está emitiendo luz y la parte de atrás en vez de tener una placa de loteón tenemos una placa de aluminio igual el cover plate es aluminio y la madera como pueden ver siempre hermosa vemos que solamente crimp no es guitarra sino que también tienen bajos de hecho acá podemos ver dos bajos de ellos tiene alguna característica especial en los bajos que hacen? si por ejemplo me voy a posar por detrás de la cámara aquí el bajo revolver básicamente como nuestra guitarra revolver nuestro modelo revolver pero lo que tiene este es que tenemos igual maple y caoba tenemos pastillas Simmer Duncan y tenemos un preamp de Simmer Duncan y tenemos un preamp de Simmer Duncan también el bajo básicamente efectivo pasivo perfecto tienes un cuello laminado en cinco piezas con un truss rod reforzado y tiene dos varillas de fibra de carbono también para reforzar el brazo básicamente es duro y recto como una flecha perfecto también tiene la tecnología que habíamos implementado en esas guitarras de latón de la placa de latón en la parte de atrás con estos dos tornillos que van conectados al puente entonces también te están dando la resonancia y ahora aquí arriba en el headstock tenemos el headstock de aluminio para la resonancia y tenemos tuners ratio esos si no los conozco de donde son los tuners los tuners son de ratio son parte de bueno la marca es ratio ah ok pero son de muy buena calidad perfecto perfecto y para los que no saben o no conocían hasta ahora Cream cuales son los precios en los que suelen rondar sus instrumentos de donde hasta donde los precios pueden rondar cuando se trata de guitarra de producción como pueden ser las de el precio entrando son alrededor de 3 mil dólares las custom shop y piensan desde 5 mil dólares como las que tenemos en casa en la galería si alguien quiere pedir una guitarra custom shop se tiene que meter derecho en su página web si hacen el pedido desde ahí se tiene que hacer el pedido ok en la página web redes sociales donde las pueden encontrar en instagram tiktok este facebook los precios pueden encontrar como cream.guitars y tambien en redes sociales como facebook cream.guitars y en tiktok igual cream.guitars espectacular entonces le agradecemos aca a Magno Luis hoy esta ocupado Luis es quien esta alla atras que con el hablé varias veces asi que es el CEO de la compañia hermosas las guitarras si queres una guitarra diferente que no se parece absolutamente a nada y que la podes customizar como como vos quieras lo pueden rellenar con lo que se les ocurra la verdad estan buenisimas y si quieren puente flotante en algun tiempo van a empezar a trabajar con puente flotante asi que gracias por toda la informacion a ti un gusto y lo mas importante como les fue en el NAM ah nos fue espero y mis deducciones son que hemos tenido el mejor booth del año es grande y es llamativo lo cual no se suele ver asi es asi es y pues hemos tenido muchas visitas y a mucha gente que ha venido la gusta de cream entonces no dudo que ustedes tambien les gusten muy bien muchas gracias un placer y nos veremos pronto en el proximo NAM o cuando sea si claro que si seguimos con los videos muchachos no se olviden sigan a la gente de cream en sus redes sociales pronto mas novedades del NAM 2024